Durante la tarde del miércoles, Casa Ley celebró la apertura de una sucursal más en el estado de Nayarit, siendo el municipio de Jalisco el elegido para instalar la tienda número 224 de esta importante compañía. En la inauguración estuvieron presentes el director general Ignacio Juan Manuel Ley Bastidas, el presidente municipal de Jalisco, el ingeniero José Luis Lerma Mercado, el secretario de Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico, Federico Gutiérrez Villalobos, personal de la tienda y público en general. El ingeniero Juan Manuel Ley expresó la satisfacción que le trae a su equipo de trabajo la apertura de esta nueva sucursal en Jalisco, Nayarit, pues con esta tienda conyuban al desarrollo económico de la región, generando 150 empleos directos, además de fomentar la comercialización y consumo de productos locales, generando con ello un círculo virtuoso que hace fluir la economía local. Esta a nivel compañía es la tienda número 224, todavía falta una que vamos a abrir mañana si Dios quiere en Sinaloa y pues estamos muy contentos, estamos muy contentos de estar aquí, ya es la novena tienda que tenemos en Nayarit y pues la primera aquí en el municipio de Jalisco. Afortunadamente tuvimos excelente apoyo del gobierno estatal, excelente apoyo del gobierno municipal, de las diferentes entidades que nos han atendido, nos sentimos muy contentos de seguir invirtiendo aquí en el estado de Nayarit y pues la verdad estamos muy contentos de poder pues abrir otro eslabón más de nuestras tiendas, de poder acercarles el servicio. Nosotros tenemos, somos de las cadenas que más invertimos en el desarrollo de los proveedores regionales. Nosotros somos una cadena regional y sabemos de la importancia que haya un apoyo a los productores, pues vamos a decir de la región, de la ciudad, del estado. ¿Por qué? Porque se hace un círculo virtuoso, ¿no? O sea, los apoyas van creciendo, van desarrollando más empleos, esos trabajadores tienen más dinero en la bolsa, tienen más capacidad de compra y pues a dónde vienen a comprar a nuestras tiendas, ¿no? Que además es en donde les va a rendir más en las tiendas ley. Entonces se quedaron atrás con Manuel, gracias por esta tienda, ocupábamos una tienda donde hubiera más capacidad, ¿verdad? Tuviéramos un poquito más de forma de estacionarnos. Y nada más haciendo la remembranza, felicitarte por la persona que mandaste de Sinaloa, una persona incorruptible, una persona con la que pude tratar perfectamente bien y cabildo lo saben los muchachos. En todo momento, yo decir a todos mis conciudadanos que los gobiernos generalmente no son generadores de empleo, pero sí son facilitadores. Yo lo que comenté con la gente que vino de Sinaloa, acerca de que nada más, lo único que yo pedía era que el empleo se quedara aquí en Jalisco y me cumplieron. Entonces yo por eso te felicito, Fernando, muchísimas gracias por estos 150 empleos que se generaron y decirle a los ciudadanos que seguimos trabajando, seguimos tratando de traer inversión a Jalisco, precisamente con el fin de poder generar más empleo. ¡Una, dos, tres! Para Enfoca TV, Kenia Carrillo.